Hola, muy buenas a todos. Hoy os vamos a hablar de un despegue estándar seguido de un aterrizaje estándar. En el punto número uno, aquí entendemos que nos han autorizado a entrar en pista y despegar. Ese es el momento en el que aplicamos potencia máxima y revisamos los parámetros de motor. Con potencia máxima y parámetros de motor en verde, soltamos los frenos y dejamos que la aeronave se vaya acelerando hasta la velocidad de rotación, que la llamamos VR. Una vez alcanzada esa velocidad, tiraremos del morro del avión para comenzar el ascenso. Buscaremos la velocidad del máximo ángulo de ascenso, que se llama VX. Continuaremos con esa velocidad ascendiendo hasta llegar al punto 3, donde bajaremos ligeramente el morro del avión para dejarlo que se acelere hasta la velocidad del máximo ascenso. Esto es aproximadamente unos 300 pies sobre el terreno. Vamos a continuar con la velocidad de VY hasta alcanzar la altura de seguridad de 500 pies sobre el terreno, donde iniciaremos un viraje a viento cruzado manteniendo esta velocidad y ascendiendo hasta el punto 5, donde se encuentra el tramo de viento en cola a la altura media estándar de un circuito visual. Del punto 5 al punto 6 lo que vamos a hacer es nivelar la aeronave, dejar que se acelere y una vez que alcancemos la velocidad media para esa aeronave, bajaremos la potencia para prevenir que la aeronave continúe subiendo. En el punto 6 nos encontramos a VIN, la cabecera de la pista. Ese es el momento en el que vamos a configurar el avión para el aterrizaje. Entre otras cosas, cortaremos potencia, pondremos la calefacción del carburador y seleccionaremos el primer punto de flap. Al llegar al punto 7 iniciaremos nuestro viraje a base y comenzaremos el primer descenso de aproximadamente unos 200 pies. Durante ese descenso pondremos el segundo punto de flap hasta que nos encontremos 500 pies sobre el terreno que haremos el último viraje hacia la pista y este tramo se llama final. En ese punto seleccionaremos el full flap y continuaremos el descenso teniendo 3 parómetros en mente en todo momento, que es la altura, la velocidad y el eje de la pista.